Esta época del año se caracteriza, entre otras cosas, por las posadas que suelen celebrarse en familia, amigos o hasta vecinos, sin embargo, en Matamoros, Tamaulipas, una asociación decidió darle un momento especial a los perritos rescatados que están bajo su cuidado, dándose así una alegre posada perruna. Este evento en Tamaulipas fue encabezado por la asociación Ayudar X Ayudar Rescatistas Unidos, y alrededor de 70 perritos fueron los ganonis con esta posada perruna, pues recibieron comida en lata y hasta piñata les dieron, para romper de manera simbólica. Este grupo de voluntarios en Matamoros, Tamaulipas, destacó que el alimento en lata se les da a los perritos solo cuando están enfermos, sin embargo, la posada perruna les brindó dos latas a cada animalito, por tratarse de un momento especial. Esta comida también no suele brindarse seguido, ya que son muchos canes los que están albergados. La asociación es presidida por Belémuramos, y está ubicada en la colonia Alianza de la Ciudad de Matamoros, Tamaulipas, quien en estos últimos años ha estado comprometida con el cuidado y la protección de estos perritos. Hubo galletitas, premios, sus churritos, esas cosas que son para los perros, piñatita. Se les hizo algo simbólico para que ellos, que ya son felices, pero para que estén aún más. Belémuramos, activista pro-animal. La idea fue mía, surgió hace varios años, en la que empezamos dándoles a los perritos sobrecitos, un sobre a cada uno, después hubo más latas y les dábamos latas revueltas con comida, el próximo año ya hubo bastantes latas, gracias a Dios este año también, ya fueron bastantes latas y ya cada uno se come uno o dos. Belémuramos, activista pro-animal. Durante este año, la representante de la asociación llevó ante los juzgados, el primer caso por el delito de maltrato animal y el probable responsable de este caso fue judicializó, actualmente está en proceso de recibir una sentencia, sentencia.